Pues ya estamos en un año y medio en este primer año del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya y al igual que el gobierno federal, el tema de política social ha sido una de las grandes preocupaciones y en consecuencia también uno de los grandes compromisos a cumplir por parte del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Tú estás recién desempacada, eres la segunda titular en esta naciente administración. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? ¿Qué es lo que te ha indicado el gobernador? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tiene? Sobre todo en este marco de vulnerabilidad que se encuentra en muchos sectores todavía en Michoacán. Tarte que efectivamente a un año y medio de este gobierno de resultados del maestro Alfredo Ramírez Bedoya y poniéndole mucho énfasis a lo que significa la política de bienestar, porque como sabes hoy en el país se ha hecho una gran visión de esta política de bienestar con los programas federales de bienestar. Más del 80%, más de un millón michoacanos reciben estos programas de bienestar que llegan a sus hogares y que lo vemos con estos programas que son programas que atiende a los adultos mayores, a las niñas, a los niños que van a estudiar, a los jóvenes que están también estudiando o que se están capacitando para el tema del trabajo, a las jefas de familia, que también se ha dicho que ya no se apoya a las mujeres, lo cual es una gran mentira. Hoy se está apoyando también a las jefas que están al frente de sus hogares y nosotros complementamos con esta política de bienestar un sector muy importante que además somos pioneros en todo el país en tener un programa que atiende a las mujeres que tienen cáncer de mambo cervicuterino y a las familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Pero reafrendamos también el compromiso complementando con también los recursos estatales como programas como el de personas, el atender a la pensión de personas que tienen discapacidad y que hoy hay una cobertura universal para las personas que tienen discapacidad en Michoacán. Entonces le estamos poniendo mucho empeño porque hoy estamos buscando abatir esta pobreza, esta marginación que hemos venido viviendo y que somos herederos de años y de años y que hoy estamos buscando dignificar los hogares, las familias michoacanas para que podamos vivir en este bienestar pleno que es una visión y una política. Una de las quejas recurrentes en las administraciones anteriores fue precisamente la falta de transparencia en el tema de los programas sociales que no llegaban a quien realmente requerían. ¿Están ustedes metiendo temas de fiscalización para que el recurso no se vaya por huecos que no son? Sí, hoy nos da mucho gusto también observar que ya hay más confianza en este gobierno por parte de la ciudadanía y lo vemos hasta en la recaudación. Entregamos directo a los ciudadanos, a las ciudadanas, las beneficiarias reciben su pago directo y esto pues nos ayuda a quitar con todas estas barreras que teníamos antes. No se está lucrando, no se va a lucrar políticamente con la necesidad de los más vulnerables. No, ya esas historias se tienen que ir acabando, hemos luchado, venimos de los movimientos de años y hemos luchado porque las cosas se hagan distintas.